Ando joseando en los míos sin parar y a na Con mi herro a cuarta si quiere en frontear Al que me haga un roce se la dejo pisar Que yo tan claro de mí que no ando en pampara Joseando en los míos sin parar y a na Ando en la calle con ella a ratrilla Si tres veces no entrega a to' no me diga na Y yo tan claro de mí que no ando en pampara Yo siempre estoy en goceo, con los míos siempre me meneo Plantao atento a mis nógras sin pagar vaqueo Si me hacen un fronteo ratrillo y se la paseo Siempre reguardao porque el bobo se pone feo Nada más confío en tío porque hay mucho fariseo Te dejo pisado el dedo hasta que el peine se descargue No va a haber reguardo ni chaleco que te salve El bloque está caliente, la tarde hasta que arde La calle se corre con valor y tú eres muy cobarde Bocón, deje el alarde pa' que no haiga una desgracia No hable tanta M que aquí no estamos en palacia Se viran sin hacer paquete y aquí no andan en esa Cualquier menor la saca y te la pone de sorpresa No, no, no andan en esa, no, no, no cogen esa Por menos de ahí se te desgrana la cabeza Lo mismo caretuce que están comiendo en tu mesa Los primeros demagogos se viran por una pieza Mejor reza que la calle no es pa' pariguayo Esto es pa' tigres, pa' cuero y pa' sicario Pa' cuero y pa' sicario Ando joseando en lo mío sin parar y a na' Con mi herro a cuarta si quiere en frontear Al que me haga un roce se la dejo pisar Que yo tan claro de mí que no ando en pampara Joseando en lo mío sin parar y a na' Ando en la calle con ella a ratrilla Si trepe no entrega a to' no me diga na' Que yo tan claro de mí que no ando en pampara Que es Flap produciendo Sonora Prende la cámara Dion y R Ñaño El gurú Le da